En la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tires, quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tires, quiero verte perreando como quieras Que tu raca, miras a tu raca como ella mueve la cola Que tu raca, se pone re loca si suena la batidora A ella le gusta que le den duro y se la coman Es que yo quiero la combi completa Que chocha, culo, teta, yo quiero la combi completa Que porro, pala, queta MC Tota, DJ Gordinho na produção E pra 77 na direção E vem no hotel Minha amiguinha, quantos anillos você tem, taré o teu hotel? Quantos anillos você tem, taré o teu hotel? Deitado de lado no quarto no hotel Mujeres solteras, con la mano arriba, mueve esa cadera Boom, 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 boom Le rompo la mayacan, me arremota pa' un basao' Le bota la narva y un pa' nega pitun' Hombre que le dé bla bla, me la pro yo le doy bla bla Le rompo la mayacan, can Va zumba llegó, va zumba llegó, va zumba llegó, va zumba llegó, va zumba llegó La ta 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 Hay un video de colita, puede que la cedulita quiero de te revolear Revole ahora, que llegó la hora, no sé es el momento que va a revolear Revole ahora, que llegó la hora, no sé es el momento que va a revolear Baby, ay, baby, uy, suavecito a revolear Baja, revolea, sube, revolea, mueve, revolea Hey yo, DJ Pablito, check it out, the world, come on girl Latin, 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 Latin Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy, se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy, se alborota como que se vuelve loca No se tenía ni a palo Lo que falta de ti también es hora de dama Si te está bronca la reza, pateamos El que no corre, vuelan ni a la que nos pestañamos Papi, por vos a vos a todos los días Yo te escribí como cinco canciones Papi, por vos a vos a todos los días Fumemos, vamos a volar como hablaste A la vuelta, te vengo con 60 Si te cuento un chaval y la barra se te revienta Date la vuelta, te vengo con 60 Si te cuento un chaval y la barra se te revienta Date la vuelta, te vengo con 60 Si te cuento un chaval y la barra se te revienta Date la vuelta, te vengo con 60 Si te cuento un chaval y la barra se te revienta Titi me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo a una, mañana a otra Me lo voy a llevar a toda Con VIP, un VIP Salud en adquistiva Más tiran un selfie, say cheese Sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP Salud en adquistiva Más tiran un selfie, say cheese Que sonríen las que ya sintieron de mí Me gustan mucho las cabrielas Las Patricia, las Nicole La Sofía, mi primera novia En Kinder María y mi primer amor Se llama Batalía, tengo una colombiana Que me pibe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que estoy casado mía Una Dominicana que jago bombón Juga, jugaba bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi dicho está cabrón Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal!